A dos kilómetros de Alcúliar y desafiando el paso del tiempo, ante un inexplicable estado de abandono, continúa erguida una bella y anciana torre conocida por la Torre de Alavia. Los mismos hombres que te crearon ahora te dejan de anguidecer. A pesar de sus dos grandes cicatrices que dañan su gran solidez, ella se resiste y aguanta en pie. Esperemos no tener que lamentar en el futuro su pérdida y que este reportaje sirva para que tomemos conciencia de lo privilegiado que somos en tener en nuestro pueblo esta joya. Esta torre que ya existía cuando Colón descubrió América y que generaciones de Alcúliar lo han podido ver y disfrutar. Vamos a conocer un poco más su historia. Las antiguas tribus bereberes que habitaron el municipio de Alcúliar de Montiagú construyeron un gran número de torres y fortificaciones para defender y señalar su territorio. Son muy pocas las que se conservan, pero entre ellas destacan dos, la Torre de Alavia y la Torre de Casarazos. Y data de la época nazarí. Fue construida entre el siglo XIII y XV, o sea que tiene entre 800 y 600 años. Después de la batalla de la Nava de Tolosa en 1212 entre los reinos cristianos y musulmanes, el territorio musulmán en España, en Al-Ándalus, se reduce a un reino, que es el reino nazarí, cuya capital será Granada hasta que fue conquistada en 1492 por los reyes católicos. Esa es la época en la que está creada nuestra torre. La Torre de Alavia es sin duda el ejemplo más evidente de lo que fue la defensa de las alquerías. Las alquerías eran los pequeños pueblos musulmanes que había por la zona. En ella buscaban refugio la población en caso de peligro. Tiene una planta cuadrada de 5 por 5 metros y conserva su alzado original de unos 10 metros. Está hecha de mampuestería, es decir, de piedras sin labrar colocadas a mano y sin seguir ningún orden específico. Y sus gruesos muros miden 1 metro 40 centímetros. Y se encuentran en muy mal estado. Su interior se encuentra vacío. Bueno, siendo fieles a la realidad, está habitada por dos pequeños almendros. Es posible determinar por la huella en que han dejado los forjados que había 6 plantas. En la primera planta estaba la puerta. En la segunda planta estaba completamente cerrada. En la tercera había una ventana en forma de saeta, seguramente con funciones defensivas. En la cuarta había 4 ventanas. La quinta tenía 3 ventanas. Y en la última había 2 a ras del suelo. La comunicación entre los distintos pisos debía de hacerse a través de trampillas, ya que no quedan restos de escaleras. El estado de conservación de la torre, como se pueden ver en estas imágenes, no es bueno. La torre presenta dos grandes aperturas en la cara sureste y en la cara suroeste. Esto es debido a las numerosas voladuras que ha sufrido la torre para utilizar sus piedras en las edificaciones, sobre todo en la construcción de balates. Fue declarada bien de interés cultural en 1993. La torre de Alavia toma su nombre del antiguo pueblo o alquería de Alavia. Gracias al libro de apeos y poblamiento que se realizó a mediados de la década de 1570, se sabe que en Alavia había una mezquita, una almazara y una balsa. También se sabe que la iglesia estaba quemada. Estaba formado por dos barrios. En el bajo existían 43 casas, de las que 9 estaban caídas, y en el alto 22, de las que 3 estaban también caídas. Para beber había dos fuentes, una en cada barrio. Lo de la iglesia quemada se explica porque después de 1492, en esta zona convivían moriscos y cristianos. En 1568, debido a las limitaciones que empezaron a tener los moriscos con su libertad religiosa y cultural, estos se alzaron en armas en las famosas revueltas de la Sarpujarra, produciéndose una oleada de actos de venganza contra los cristianos. Por eso la iglesia aparece como quemada. Toda esta revuelta acabó cuando Felipe II mandó a Juan de Austria con los ejércitos para sofocar la revuelta, en 1571, y finalmente con la expulsión definitiva de todos los moriscos, en 1609, por Felipe III. Como en todos los pueblos, Alcuyo también tiene su leyenda, que contaban las abuelas. Por eso en San Juan, la noche de San Juan, hay que lavarse la cara en la fuente del Pilar de Arabia, porque si no al amanecer aparece una mora encantada para peinar sus largos cabellos, y si te encuentras allí, te hace prisionero lanzándote su peinio y transmitiéndote su encantamiento. Las mujeres se lavaban la cara en la fuente, para encontrar marido. Y cantaban una canción de la que solo se ha recuperado una estrofa. Marivá, Marivá, dame los zapatitos para bailar. Marivá, Marivá, y seguía. Pasear por su interior y tocar sus piedras es como viajar en el tiempo, como volver al pasado. Vamos a ver unas imágenes que nos van a servir de referencia. Estas son del año 70. La pared de la izquierda se soporta por una pequeña columna que aguanta su peso. Estas son actuales, se mantiene igual. En los 70 la grieta y en la actualidad la misma. Estas son de los años 90. Esta es la grieta que se mantiene igual en la actualidad. Como en los últimos siglos, la torre de Alavia contempla de nuevo otro amanecer. Durante muchas generaciones nuestros antepasados han disfrutado de esta vista. Esperemos que puedan seguir disfrutándola las generaciones futuras. ¡Gracias! 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 Así acababa el vídeo en el año 2012 pero por desgracia tenemos novedades. Esta es la triste realidad del año 2013. Haceros una idea como son algunas de las piedras que han caído. No quiero ni pensar que hubiera pasado si hubiese alguien dentro. Este es el perfil actual de la torre de Alavia. Fijaros la esquina de la izquierda. Así estaba en el 2012. En los años 70 fijaros la ventanilla de la izquierda. Y eso es lo que queda de la ventana. Esta tumba es desde el camino del Pilar de Alavia comparar con el año 2012. pero el mayor peligro se encuentra ahora en la pared sur donde está la ventana que ahora veréis la diferencia de la grieta. Esta es en la actualidad y esta es el año pasado como veréis se ha ampliado bastante. Por desgracia estas son las últimas imágenes con las que se puede ver de esta silueta de la torre. Esperemos que nuestros hijos no tengan que ver la torre por vídeo y que los responsables se den cuenta de una vez por todas de que esto no puede seguir así. ¡Gracias!